Espera un segundo No se preocupe, le pusimos unas inyecciones tranquilizantes ¿Te podría ocupar de esta mala bestia? No te pongas nerviosa, Puppet Si tú haces mucho ruido, voy a tener que echarte de verdad Pobre Puppet, está toda delgada Profesor Leonard, ¿dónde lo ponemos? Metedlo en la habitación cero ¿La habitación cero? Es la habitación más pequeña de todas, donde jamás hay sol prácticamente Sabía que se le iba a distribuir esa habitación ahí solo a los criminales Y terminan por morir por falta de cuidados Sí, pero es normal si nosotros no conocemos su identidad Estas fueron de cuestión que Albert se ha puesto en una habitación igual Profesor Leonard Ese paciente yo le conozco, se llama Albert ¿Usted le conoce? Sí, es un amigo, por favor No lo metan en esa habitación cero Albert, ¿y cuál es su apellido y su dirección? ¿Usted anótelos? Sí, profesor ¿Entonces? ¿Su apellido? ¿Su edad? No lo sé Yo conozco su nombre Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero Si usted quiere saber, basta con pedírselo No puedo ayudar en eso Es suficiente, váyase Este hombre es amnésico Amnésico Quiere decir que olvidó todo Ten cuidado con lo que dices Es verdad, es muy malo para la reputación de nuestra escuela decir que conoces a un criminal El señor Albert no es un criminal Y estoy segura de que no perdió la memoria Cuando desperté Cuando despierta no reconocerá a Vaya Pupede a mí El señor Albert no te conoce Pero si te quería mucho Esto es Eso es como un sueño, el señor Albert Que conocí es Él es Pupede No temas nada si permaneces en la habitación Descansas en ese ruido ¿Qué horror ha sido esa asignada para ocuparme del paciente de la habitación cero? O parece que es un espía y que es muy violento Es terrible su paciente Parece ser que viene del frente en Italia Italia Su tren explotó Y él se hirió tratando de salvar a su mofeta Y por eso es que Ella no quiere dejarlo Él ha perdido la memoria y no saben quién es No es así Puede ser que él Y ese tren que explotó transporta a muchos espías y criminales O no, ¿por qué lo trajeron aquí? Es porque Él pronuncia América Chicago En delirios Los hospitales italianos no parecen muy competentes ¿Tú quieres decir por el tipo de habitación cero? No, de todos modos no tenemos que salvarlo Albert Todo el hospital habla del señor Albert Pero ellos solo hablan mal de él Señor Albert, ¿por qué fuiste a Italia? Deberías estar en África ¿Te gustaría viajar? ¿Te gusta viajar? Partes un día Y reapareces en otro Pupet No descansas en el dormitorio común Te van a atrapar si tú paseas ¿Tú quieres ver al señor Albert? Pues yo también Oh, esto huele mal Señor Albert Señor Albert Adelgazado Es rubio y no moreno Pero está más guapo así Y sin tus gafas Estás todavía más seductor Espero que pronto abra los ojos Jamás había creído Que lo vería en tales circunstancias No te inquietes, Pupet Voy a ocuparme de él Voy a protegeros En lo sucesivo Me pregunto si el señor Albert Está todavía dormido Si pudiera despertarse Y que yo pudiera hablarle Espero que los doctores Se ocupen de él Espero que no le dejen En esa habitación Ayúdeme usted, señor Albert Señorita enfermera Estir ¿Qué haces aquí, Estir? Enfermera Me duele el pie Y yo me corté el dedo Archie Annie Pensamos que era el único medio de verte Pero ¿qué es lo que ha pasado con todos ustedes? ¿Pero no es un poco exagerado? Estir dijo que era mejor así Si tenemos aire de verdaderos enfermeros Archie, Annie, Estir Me siento mejor cuando estoy con ellos ¿Ustedes están seguros de que están bien? De que ¿Están bien? Vengan por aquí Ah, enfermera ¿Qué enfermera más gentil? Es verdad, estoy encantado No lo hagáis demasiado los dos Bienvenidos a este hospital Hace tiempo que no los veía Candy, perdónanos, por favor Por la tarde Perdónanos por la otra tarde, Candy Nosotros no sabíamos que la tía del Rod Reaccionaría así No es grave Puesto que pude ver a Terry Es verdad Estoy contenta por ti Lo vi solo un instante Vi a Terry quien se inclinaba fuera del tren El viento desgreñaba sus cabellos Y pronunciaba su nombre Entonces está bien Estoy muy feliz por ti Terry no cambia en absoluto Cuando le hablé de ti El cambio de repente de actitud Alguien que vio a su enamorado No parece estar muy bien Es verdad Desde que llegamos No has dejado de suspirar De hecho Hay mucha gente aquí ¿Y si salimos al jardín? Buena idea Nosotros íbamos justamente a proponértelo Tenemos una sorpresa para ti en el jardín Vamos Patty Patty Candy Candy Tenía tantas ganas de volver a verte, Candy Yo también Llegué a Chicago ayer tarde Y quería volver a verte rápido Ella nos montó un circo Porque quería venir directamente desde la estación Hacía mucho tiempo que no estábamos todos reunidos Jamás se habría imaginado Que reviviría los momentos que pasan en Londres América parece muy tranquila Olvidaría casi que hay una guerra Eso debe ser horrible en Londres Si las mujeres parten voluntarias para ser ayudantes Técnicas sanitarias en el frente ¿Las mujeres parten al frente? ¿Las mujeres parten voluntarias para arriesgar sus vidas? Los hombres van al frente para proteger a sus mujeres Las personas que aman o sus familias Me pregunto lo que sentiría un hombre que Encontrase a la persona que quiere en el frente Deja de hablar como si fueras al frente Sí Dime, Pati El colegio San Pablo ha cambiado No está igual que siempre Sobre todo la madre superiora Pati ¿Qué hiciste con esa tortuga? Pati, ¿qué tú? ¿Qué hiciste con la tortuga, Pati? Pero, madre superiora Está igual que siempre la madre superiora El colegio San Pablo La falsa colina de Pony Las calles de Londres Las grandes avenidas Los coches De caballos Es que la guerra lo va a cambiar todo Me fugué del colegio para ir a ver al señor Albert Señor Albert De hecho, Candy Me traje a Uli conmigo La próxima vez te la traeré Y Uli Se la confió al señor Albert Ese día estaba sonriendo Candy, ¿qué te sucede? Es el señor Albert ¿Qué pasa, Candy? ¿Qué pasa con él? Él está en este hospital Eso es verdad, Candy Él está herido ¿Está enfermo? No solamente está herido Sino que perdió la memoria Él perdió la memoria ¿Pero por qué? Él ha sido transferido De un hospital militar a Italia Y los malos rumores No dejan de correr sobre él Ha sido transferido De un hospital militar en Italia Acá Nada ruido Todavía no recobro el conocimiento No recobro el conocimiento Déjanos verlo Solo un instante, Candy Será mejor que vean ustedes No lo vean Será mejor que ustedes no lo vean Se arriesgarían Yo no me marcho Sin haberlo visto Pupet ¿Qué es ese olor? ¡Qué habitación! Es el señor Albert No tiene el mismo color de pelo Pero es Pupet Quien está a su lado Sí, es el señor Albert Adelgazado Pero es él No sabía que era tan guapo No comprendo Por qué oculta su cara ¿Te dejas de impresionar Por eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Puf! ¡Stir! No comprendo Como una persona tan buena Esto es causa de la guerra Dinos si podemos hacer lo que sea Contamos contigo, Candy Os lo prometo Vendremos Te confiamos al señor Albert Solo yo puedo enseñar Yo podré salvar al señor Albert Por el momento Valor, Candy Valor Farmacia Consulta Sabanas Y una pijama Limpios Medicamento De vitaminas Y zumo De frutas Con todo esto El señor Albert Podrá Señor Albert Albert ¿Quién es usted? En verdad perdió la memoria No me reconoce ¿Quién es usted? Señor Albert Perdón, Epope Tú también tienes hambre Señor Albert Harías mejor comiendo algo Y pienso que deberías descansar acostado todavía un poco ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en el Hospital Santa Juana de Chicago en América Oh Entonces Me trasladaron hasta América Chicago América Chicago América Chicago América Chicago Señor Albert Vale más no reflexionar demasiado ahora Vamos Descansa un poco ¿A quién es Albert? ¿Por qué me llama así? ¿Ah? Perdona Es nombre de mi hermano mayor Y como te pareces a él Y es más práctico darte un nombre ¿No quieres? Mi cabeza Si puedes entonces es el nombre de tu hermano Una vez que haya recuperado las fuerzas A medida recobrarás la memoria Y estoy segura de que irá recobrando tu nombre No lo parezco Pero soy una gran enfermera Mientras que esté aquí no tendrás preocupación Sé Lo que hay que hacer ¿Y usted cuál? ¿Cuál es su nombre? Me llamó Candice White Andry Llámame Candy Señorita Candy ¿Solo Candy? Si solo Candy Como tú me llamabas antes ¿Y te gustaría si... ¿Quieres llamarla Pupet? Tú quieres un nombre también ¿No es así Pupet? Aunque le dijera que le conozco Eso solo haría perturbar su espíritu Hay que esperar Hasta que él recobre la memoria Terry Terry Volvió a su casa No es nada sociable Es verdad ¿Para quién lo será? No gasta demasiado Y seguramente hace economía ¿Para qué lo hace? ¿Para qué? El precio del billete Ida y vuelta Y los gastos del hotel Pienso que esto bastará ¿Sí? Tengo una noticia Que anunciarte Y es por eso que vine ¿Puedo entrar? Toma Te he comprado galletas Porque tenían muy buena cara Junto con un ramo ¿Cómo has sabido Que vivía aquí? Fue el director Quien me lo dijo ¿Y qué querías anunciarme? ¿Tú no me ofrecerás una taza de café? Desgraciadamente no estoy bien equipado Para satisfacer el deseo de la princesa ¿Y bien? Es a propósito del nuevo espectáculo Parece que será Romeo y Julieta Y nos dijeron Que habrá una audición En los días siguientes Vas a pasar a la audición ¿No es así, Terry? Claro Yo también Tú harías de Romeo Y yo de Julieta Eso sería magnífico Y si comenzamos a ensayar juntos Voy a preguntar más Por los detalles Sobre esa audición Terry, ¿a dónde vas? Entonces voy contigo Terry Terry, tú no cambiarás nunca Romeo y Julieta Eso sería maravilloso Me recuerda al Vals Del Festival de Mayo En el colegio Candy Tú eras Julieta Si yo consiguiera obtener El papel de Romeo Podría invitar a Candy A Broadway Eso fue hace más de un año Festival de Mayo En todo caso Estoy preparándome entonces Y obtengo ese papel Te invitaré a Broadway Candy Te invitaré a Broadway Ah, Terry Entonces arréglateles Para estar libre ese día Y a ti Mi ángel de camisa blanca Atolondrada Terry El final está mal Pero Terry me invita a Broadway Tengo prisa por ir allá Señorita Candy Eso también es parte de los estudios de enfermería Subir a árboles Profesor Lennart Le enseñaron eso en el colegio Eh, no Es un azar En todo caso Quiero hablarle Descendí Descienda rápido Por favor Oh Es a propósito del paciente de la habitación cero Parece que usted insistió para ocuparse de él Sí, profesor Como yo le conozco tendría que ocuparme de él Una becaria no tiene las mismas competencias que una enfermera Aunque usted le conozca al paciente no puede ser cuidado por una becaria Entonces, ¿quién va a ocuparse del señor Albert? Un doctor lo examinará y tendrá una enfermera ¿Usted lo promete? ¿Promete que tendrá cada día exámenes y una enfermera que se ocupe de él? ¿Lo promete? No tengo que hacerlo Un doctor pasa por las habitaciones cada día Ese no es el caso de la habitación cero Si usted no me cree Pase primero el diploma de enfermera que efectúa al final de mes Si usted lo consigue Le conferiré al paciente de la habitación cero Por el momento usted ni siquiera es medio enfermera Y no tiene nada que decir sobre la administración de este hospital Medio enfermera Medio enfermera Qué coraje Medio enfermera Y decir que olvidé los exámenes del próximo mes Del próximo fin de mes Sin embargo es la razón de mi presencia aquí Valor Candy Si yo fallo ese examen no habrá ninguna razón para permanecer aquí Es absolutamente necesario que lo consiga Revisa No, no ¿Cómo se encuentra señor Albert? Perdón No puedo venir tan a menudo como antes porque estoy un poco ocupada Puppet Te traje castañas El señor Albert recobró el conocimiento pero permanece todavía muy débil Un poco de valor si llego a ser una verdadera enfermera podré ocuparme mejor de ti Veo que no soy bienvenido en este hospital ¿Por qué dices eso? Todos los pacientes son tratados de la misma manera No digas tonterías Te estoy muy agradecido por todo esto que haces por mí Señor Albert En Italia cambiaba a menudo el hospital Es normal para un paciente que no sabe más quién es Cuando estés mejor estoy segura de que la memoria te volverá Haz un esfuerzo para pensar en recuperarte No vale la pena preocuparse por un paciente que el mismo hospital abandona Si yo muero aquí no tiene ninguna importancia Diga lo que diga tengo que ayudar al señor Albert A que restablezca su memoria Sin embargo era tan alegre y ahora En todo caso hace falta lo menos que retome fuerzas Es absolutamente necesario que apruebe ese examen para ocuparme de él seriamente Solo yo puedo salvarlo Terry debe preparar su audición Yo también debo trabajar duro de mi parte Los resultados de la audición están en el tablón Ah bien, no es una propuesta Es una gran sorpresa Conocíamos el resultado incluso antes de estar en el tablón Terry, ¿tú has visto el tablero? Mis felicitaciones, estoy encantada ¿Tengo el papel de Romeo? Estoy contenta, si tú no hubieras sido Romeo yo no habría querido el papel de Julieta ¿Dónde está el tablón? Felicitaciones Terry Baker Tú tienes el papel principal naturalmente ¿Puedo repetir mi apellido? Yo no me llamo Terry Baker Vamos, repítelo una vez más Eh, no tienes que esconderte más ahora Todo el mundo sabe que eres el hijo oculto de Eleanor Baker Entonces Puede ¿Qué se puede hacer? Solo decimos que tienes suerte ¿Ah, sí? ¿Qué quieres decir con eso? Vamos, tílo, claramente Terry Suéltalo, por favor Conoces muy bien el talento de Terry La distribución de los papeles no es una cuestión de preferencia Es lamentable decir cualquier cosa Todos son suposiciones falsas Es fácil criticar En lugar de actuar así Adaptaros a vuestro nuevo papel Deberías excusaros con Terry Es la primera vez que veo a Susana enfadada Sí creo que está enamorada Señor, quisiera hablarle ¿Viste el tablón? Estás en verdad hecho para interpretar a este personaje Ah, eres tú Quería justamente hablarte De eso es de lo que quería hablarte ¿De qué exactamente? ¿Qué quieres decir? Es por mi talento que he sido escogido Eh Por ejemplo ¿Vino alguien a verlo? ¿Quieres decir de Eleanor Baker? Sí ¿Te burlas de mí? En el mundo del teatro Solo las personas que tienen talento son reconocidas No es Medio indulgencia Y los dones cuentan mucho Los papeles fueron escogidos por mí Y por otros miembros ¿Tú dudas de tus capacidades? Estoy apenado Me había forjado ilusiones Evidentemente los celos nacen siempre En casos así Pero debes procurar sobrellevarlos No es más todavía Eleanor Baker No hiciste lo que pensé De todas formas No cambia nada que seas mi madre Pero tengo que ser como tú Prometo llegar a ser un gran actor Candy Voy a invitarte a Broadway Y podrás verme como Romeo Será mi primer gran papel de actor Eh, bien Pequeña dolondrada Parece que atacaste al profesor Leonard Oh Sí, una promesa es una promesa Me dijo palabras sarcásticas Son alumnos Sus alumnos son notables No puedo felicitarlas Pero tuviste un buen resultado Es la séptima De todas las becarias Y la segunda De nuestra escuela Después de Natalie El hogar de Pony Está alivianado Aliviado Y sobre todo La señora directora Pero Torpe Pero Tú estás bien decidida Espero Si comprendo bien Tú prefieres quedarte Bien Te dejo Y me llevo a las chicas Aplícate Y sé valiente Torpe Sí De acuerdo La compasión Es el mejor remedio Para cuidar A los anestésicos Ocúpate de él Y sé paciente La compasión Soy apenada Por la señorita Pony La escribiré regularmente Una verdadera enfermera No debe hacer tonterías Compórtate Candy Trabaja seriamente Sí señorita Enfermera Señorita Candy Andri Enfermera Señorita Candice White Andri Ahora podré ocuparme Libremente Del señor Albert Enfermera Qué bien suena Qué dicha Y qué alegría Hay una sagrada Diferencia Entre becaria Y enfermera Si el señor Albert Está mejor No podrías venir A la mansión Tengo un regalo Para ti Alistair Un regalo De Styr ¿Qué podrás ser? ¿Será algún invento Fallido? Hace mucho tiempo Que no los veo Quisiera Si quisiera Podría tomar Mi permiso Hoy Pero el señor Albert Me inquieta En fin Vuelvo justo Después Hola Candy Te esperamos Hace una eternidad Que no los veía Veo que estás bien Candy Pobre Candy Archie Tú hablas de regaño Él hará que montones En el avión Él hará que montes En el avión Que fabricó ¿Por qué piensas eso Archie? Styr Tú me hablabas De un regalo En tu carta Me voy Candy Yo te esperaba Para montar En el avión contigo Ah Estoy encantada Pero estoy molesta Cara a cara Con Patty No es así Patty Tú deberías montar Con él Me dijo que yo Sería una sobrecarga Es que estoy Algo gordita Claro Te cedemos El puesto Ven aquí Candy Lo dejé al fondo Del jardín Alister El avión No es una moto Si se cae Caeremos al vacío No Nada Mira Yo Lo bauticé El rey del cielo Qué bello avión ¿No es fascinante? Por lo menos Tiene un lindo nombre Seguro que se va A estrellar Bien Te pones esto Y te pones El paracaídas Por arriba Eh Steer Vamos Montamos Nos vamos Voluminos No